Un día que baila con cachos y calles y el mar ya será, ya será la prometida del rey de las locas quizás o tal vez partirán en la madrugada con el buen pasaje en la nariz, a probar el guía y el almacenado para olvidarse del cervello y cervello. Los cucús lloran, los diarios no salen jamás, ya no hay pan, ya no hay sal. Las niñas han regalado sus piernas al mar, Satanás volverá a bien castigarnos. Por dudar del rey de este lugar, por dejar el guía y el almacenado, por la gente murió nuestro relleno. ¿Cómo te puedes reír así, hermosa? ¿Cómo te puedes reír así? 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 ¡Gracias! ¡Gracias!